y esas herramientas tecnológicas que hoy en día son muy utilizadas por las empresas para mejorar esa calidad del servicio, esa atención al cliente. Vemos que hoy en día, dadas los cambios, el acelerado movimiento de información, la accesibilidad que tenemos todas las personas, de fácilmente llegar a cualquier producto o servicio, pues es indispensable que las empresas estén acordes con esa transformación, ¿cierto? E implementen de manera asertiva todas estas herramientas. Miren que en la semana 2 en el foro teníamos que contar una experiencia sobre las empresas que ya prestan estos servicios o que prestan algún servicio o venden algún producto y utilizan herramientas tecnológicas para la atención al cliente. Y en muchas experiencias, pues nos contaban que fue una situación negativa en donde no hubo servicio, en donde no hubo… ¿Sí me están escuchando? Sí, ¿verdad? No me di cuenta. Sí, sí. Vale, gracias. Entonces, veíamos que esas experiencias fueron negativas por cuanto las empresas han implementado estas herramientas, pero no se han capacitado de manera correcta, ¿sí? O no le dan la importancia del caso. Entonces, utilizan estas herramientas como para salir de paso, como para que el cliente tenerlo más tiempo diversificando y que esté ambulando sin una solución, digamos, algún reclamo o alguna duda que tengan con relación a ese servicio o a ese producto que las empresas te ofrecien, ¿sí? Entonces, dilatan mucho, mucho más el servicio. Y la idea es que con la implementación, como veíamos en la sesión, que con la implementación de estas herramientas, pues se agilice el tiempo y se maximice, ¿cierto? El recurso tiempo, que hoy en día, pues es uno de los recursos más importantes para todo ser humano. La idea es que con estas herramientas, pues las empresas agilicen todos esos procesos desde la preventa hasta la postventa, ¿sí? Y se genere un mejoramiento continuo en pos de ser más productivas, en pos de ofrecer un mejor servicio, en pos de ser más competitivas, en pos de darle al cliente esa satisfacción de esa necesidad, entrando a un tipo de marketing relacional en donde lo importante es la necesidad del cliente, ¿sí? La satisfacción de la necesidad del cliente y no simplemente tener al cliente como un billete, representando un billete, una compra, ¿cierto? Entonces, miren que todos estos elementos, pues interfieren, como veíamos, en la mejora de la atención al cliente. Personalmente, pienso que la atención al cliente es uno de los elementos más importantes de la empresa, ¿sí? Porque continuamente estamos atendiendo clientes. Decíamos que los primeros clientes de la empresa son los colaboradores, ¿cierto? Son los clientes internos. Entonces, son a ellos los que la empresa debe llegar, debe apasionar con esos productos y servicios, debe convencer de que esa marca que está representando, pues es la mejor. Y con ello, lógicamente, ese colaborador, pues va a rendir al máximo, ¿cierto? Pero si yo no me identifico con mi empresa, con el producto o servicio que estoy representando, mi labor no va a ser comprometida y si vendo, si comercializo, si logro alguna venta, pues será bien y si no, me dará igual, ¿cierto? Entonces, la idea es que se mejore cada día esta área de atención al cliente, ¿listo? Yo les decía, como dice Jürgen Clare, que nosotros tenemos que aprender a ser los mejores vendedores. Y uno a veces cree que, o tiene la noción de que cuando hablamos de vendedor, estamos hablando de la persona que comercializa productos, libros, licor, que, bueno, alguien que desempeña esa labor, ¿cierto? Y si nos ponemos a analizar, miren que todos somos vendedores. Todos los días estamos vendiendo algo, ¿ya? Todos los días nos vendemos como seres humanos, como hermanos, como hijos, como padres, como hijos, como amigos, como compañeros, como novios, esposos, esposas. Entonces, la idea es que cada día nos vendamos de la mejor manera, siempre dar lo mejor de nosotros. Entonces, en eso se focaliza también la atención al cliente, en mejorar continuamente esta área, ¿cierto? Reconociendo que, pues, sin clientes la empresa no existiría, ¿verdad? Y también, sin colaboradores apasionados, comprometidos, capacitados y motivados, pues, no se va a lograr la fidelización de un cliente. Hoy lo que vamos a ver son algunos temas de comunicación y de serbucción. ¿Listo? Entonces, no sé si ustedes tengan conocimiento de lo que significa serbucción. ¿Listo? ¿De pronto tienen el concepto de lo que es serbucción? No, señora. Bueno, entonces, vamos a explicarlo aquí. Bueno, primero vamos a ver quién es el cliente, ¿sí? Pues, el cliente es el personaje más importante de cualquier empresa, ¿sí? El cliente es la razón de ser de cualquier tipo de organización, entidad, banco, universidad, ¿cierto? Es el usuario del producto y o servicio que genera la empresa y, pues, que lógicamente se espera satisfacer todas sus necesidades, ¿sí? Un cliente, como vemos en la imagen, una chica está con una corona, porque ahí podemos distinguir de que tiene diferentes gustos, estilos, ¿sí? Pero es la reina, ¿sí? Entonces, de esa manera, existen diversidad de clientes y lo importante es que las personas que atienden o que están directamente relacionados con los clientes, pues, tengan una noción básica del tipo de cliente que van a atender, ¿cierto? Si es un cliente polémico, si es un cliente tímico, tímido, si es un cliente indeciso, si es un cliente preguntón, si es un cliente egocéntrico. Entonces, la idea es que tengamos la noción básica de cómo atender a cada tipo de cliente, ¿cierto? Y qué herramientas utilizar en el momento en que lo estamos atendiendo, ¿ya? Bueno, vamos a ver la diferencia entre un cliente y un comprador. Dice que esa persona que adquiere bien esos servicios con azuidad, constancia y frecuencia es el centro de cualquier negocio, ¿cierto? Y eso es lo que se quiere. Que cada empresa, con la implementación de diferentes estrategias, pues, logre fidelizar al cliente. Si una persona compra una sola ocasión, obviamente no será un cliente, sino un comprador, ¿ya? Esa diferencia entre cliente y comprador hace una gran diferencia, valga la redundancia, pues, las empresas necesitan clientes, no compradores ocasionales. Entonces, la idea es que la empresa gestione de manera proactiva todas las herramientas para lograr fidelizar a esos clientes. ¿Listo? El cliente, entonces, lo veíamos como el elemento central de la empresa. Es la fuente principal de información que permite a la empresa corregir y mejorar el producto o servicio que entregue, ¿sí? Porque la idea es esa, que con los comentarios o las respuestas de nuestros clientes, pues, nosotros podamos, como empresa, crecer continuamente, ¿cierto? Pues, algunos aspectos que caracterizan lo que es el cliente, ¿listo? Entonces, el cliente está por encima de todo. Lógicamente, no podemos pasar sobre nuestra integridad como seres humanos, ¿cierto? Entonces, la idea es, como les digo, manejar esas técnicas de atención al cliente dependiendo del tipo de cliente para que, ante cualquier situación, pues, no se nos salga de las manos, sino que, al contrario, tengamos el poder y el conocimiento para lograr aplacar cualquier situación desfavorable, ¿cierto? Bueno, son las personas más importantes para cualquier empresa. Un cliente no depende de usted. Es usted quien depende del cliente. Usted trabaja para brindarle al cliente sus productos y sus servicios. No le está haciendo ningún favor al servirle, sino que esa es su obligación, ¿cierto? Cuando nosotros estamos inmersos dentro de esta área de atención al cliente, pues, no es una opción, ¿ya? Si estamos comprometidos con la venta de algún producto o servicio, con la asesoría de algún servicio, pues, la idea es que lo hagamos de la mejor manera, con total compromiso, y entendiendo, siendo muy empático, ¿cierto? Entendiendo que ese cliente tiene una necesidad poniéndome en los zapatos de esa persona y tratar de dar solución, así como a mí me gustaría que me solucionen el problema. Dice que son seres humanos llenos de necesidades y deseos. Su labor es satisfacerlos. Merecen el trato más amable y cortés. Y representan el fluido, el fluido vital de la empresa. Sin ellos, pues, la empresa no tendría razón de ser. El cliente siempre tiene su percepción y la razón. Entonces, el cliente a veces exige mucho más de lo que las empresas le está dando y creo que de manera personal nosotros también lo hacemos, ¿cierto? Cuando somos clientes. Las prioridades de mejora están en el área de conocimiento del cliente, adaptación de la oferta y gestión de la multicanidad. La buena gestión de los clientes, pues, tiene un impacto en la rentabilidad de la empresa. Entonces, vamos a mirar un concepto que se maneja dentro de lo que es el servicio al cliente, ¿sí? Y con esto podremos analizar y afianzar ese conocimiento de esos elementos que son necesarios para mejorar esa atención al cliente, ¿sí? Yo les decía en la clase anterior que hay una diferencia entre servicio al cliente y atención al cliente, ¿sí? Decíamos que atención al cliente es esa relación directa que tiene en la empresa la primera persona que tiene contacto con el cliente, digamos, el vigilante, el señor que está ayudando a parquear los vehículos, o la primera persona que uno encuentra en el banco y le da información, ¿cierto? Esa primera persona, o cada contacto que tiene el cliente con cada una de esas personas se llama atención al cliente. Pero servicio al cliente es todo el conglomerado de todas esas tareas o de las funciones o acciones que cumple cada uno de los colaboradores para lograr que ese cliente esté satisfecho. Entonces, decíamos el ejemplo de la persona que va al restaurante, ¿sí? Que tiene contacto con el señor del parqueadero, el vigilante, el mesero, el cocinero, el cajero, ¿sí? Todas estas personas, si logran o desarrollan una buena labor, lógicamente el servicio al cliente será un éxito, ¿sí? Tomamos el todo, el servicio al cliente como el todo, toda la acción que hace la empresa. Pero si, por ejemplo, la mesera cumple una mala función, entonces esa acción de atención al cliente será negativa y eso hará que se pierda todo ese resultado positivo del servicio al cliente. Entonces, miren, cada uno de los colaboradores de la empresa tienen relación, están interconectados para lograr un buen servicio al cliente, ¿sí? De igual manera, pese a que no lo vemos, la parte administrativa cumple un gran papel. Por ejemplo, si el administrativo, el jefe o el gerente le llama la atención de manera grosera a la mesera, pues ella se va a sentir incapacitada, se va a sentir mal, va a sentir vergüenza, va a sentir desobligo y va a ejercer mal su papel, ¿cierto? Entonces, va a atender muy mal a los clientes y esto afectará no a la mesera, sino a todo el restaurante. Entonces, miren que el servicio al cliente es un conglomerado de las acciones de cada uno de los colaboradores de la empresa. Cada uno ejerce un papel de atención al cliente, pero el todo, el conglomerado de todo, es el servicio al cliente. Entonces, hoy vamos a ver un tema sobre la producción del servicio, ¿sí? Entonces, nosotros siempre hablamos de cómo se produce, cómo se produce, sí, un producto, ¿sí? Cómo se hace un producto. Entonces, si vamos a fabricar, digamos, mesas para computación, entonces ahí estamos fabricando un producto, ¿cierto? Necesitamos material, personas, recurso humano, tecnología, pegante, clavos, madera, una mesa, necesitamos todos estos elementos. De igual manera, cuando prestamos un servicio o cuando producimos un servicio, también necesitamos algunos elementos, ¿ya? Cuando hablamos entonces, dice, ¿es fabricado un servicio de la misma manera que un producto? ¿Sí? Nosotros creo que nunca nos hemos puesto a pensar en la fabricación de un servicio, ¿cierto? Siempre cuando nos hablan de fabricar algo, pues pensamos en un producto, en algo tangible. Pero los servicios también se fabrican, ¿sí? Entonces, semánticamente, un proceso de producción desemboca en un producto tangible, ¿cierto? Las dos palabras tienen una misma raíz y en realidad no existe una palabra con la misma raíz que servicio que dé cuenta del proceso de fabricación de un servicio. Es por esta razón que ante la falta de una palabra que lo represente, se utilizará el término serbucción. ¿Qué es serbucción, entonces? Serbucción es la producción de un servicio, ¿cierto? Es la producción de un servicio. Entonces, cuando ustedes le hablen de serbucción, ¿qué es eso? Es, hace referencia a la producción de un servicio. ¿Cómo producimos un servicio? Entonces, la gente les dirá, pero es que un servicio no se produce porque es algo intangible. Pero sí se produce un servicio, ¿sí? Pese a que es intangible, usted sí lo produce. Lo produce de manera positiva o negativa. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es serbucción? La organización, la empresa sistemática y coherente de todos los elementos físicos y humanos de la relación cliente-empresa necesaria para la realización de una prestación de servicio cuyas características comerciales y niveles de calidad han sido determinadas. Entonces, ¿qué es serbucción? Es la organización organizada, sistemática y coherente de todos los elementos que la empresa tiene, tanto físicos como humanos, para prestar un servicio. ¿Listo? Vamos a ver aquí la diferencia entre fabricar un producto y fabricar un servicio. Cuando fabricamos un producto, pues decíamos que es algo tangible, ¿cierto? Cuando fabricamos un servicio, sabemos que el servicio es algo intangible. Usted no se lleva el servicio a su casa. Cuando usted, por ejemplo, va a un hospital y el médico lo atiende, el servicio se hace inmediato cuando a usted lo están atendiendo. Pero usted no se lleva ese servicio, usted no se lleva al doctor a la casa, ¿cierto? Cuando usted va a un colegio o a la universidad, usted el servicio lo recibe inmediatamente en el momento en que está en ese lugar. Ya, usted ese conocimiento se lo lleva, pero ya intangiblemente. No se lo puede tocar, ni medir, ni probar. Para fabricar un producto, pues se necesitan algunos elementos, ¿cierto? Como materias primas, mano de obra, maquinaria, edificios. Para producir un servicio, necesitamos dos elementos básicos. Primero, personas, ¿sí? Personal del contacto con el cliente y un soporte físico, ¿listo? Un espacio donde vamos a prestar ese servicio. Cuando fabricamos un producto, la interacción es planeada con precisión, estándar de calidad deseado. O sea, usted ya sabe, si está produciendo zapatos, pues tienen que salir con ciertas condiciones de calidad, ¿verdad? Se sabe que el producto que se desea obtener y las cantidades, usted sabe cuánto va a producir, de qué características, de qué calidad. Se prevé la capacidad y el equipamiento para lograr el producto con los mínimos costos, aplicación constante y rigurosa del enfoque de sistemas. Cuando usted está fabricando un servicio, se trata de un sistema con todo el rigor necesario, desde la concepción y puesta en funcionamiento para que el servicio sea de calidad. Es decir, usted presta el servicio, pero usted no sabe si ese servicio va a ser aceptado por el cliente. ¿Listo? Usted no sabe el nivel de calidad que va a tener para ese cliente la aceptación de ese servicio. ¿Listo? Mientras que usted le vende el par de zapatos, el cliente queda satisfecho porque mira el producto, le gustan las condiciones, ¿sí? Pero si usted va a ofrecer un servicio, usted no sabe si el cliente va a aceptar esas características del servicio, va a estar acorde, va a adecuarse a ese servicio que se le está ofreciendo. Entonces, no hay tanta precisión. Usted no sabe si ese servicio va a ser óptimo o no va a ser óptimo. Para fabricar un producto, pues, para ponerlo a disposición del cliente es necesario venderlo, ¿cierto? Y en la fabricación de servicios, si no hay cliente, no hay servicio, ¿verdad? Para fabricar, únicamente cuando llega el cliente, el usuario, pues, se hace efectivo el servicio. En la fabricación de productos, pues, se puede almacenar. El servicio no se puede almacenar. Como es intangible, únicamente se hace real o veraz en el momento en que se lo está utilizando. Es necesario contar con capital, saber, hacer y tiene. Bueno, entonces, el servicio o el sistema de servucción. Sabemos que el cliente es el productor y consumidor del servicio, ¿cierto? Entonces, es preciso diseñar el proceso productivo desde lo que el cliente espera recibir, desde sus expectativas, para establecer los roles de la parte que conforman el sistema de servucción. Entonces, para que haya un excelente proceso de servucción, es decir, para que se produzca ese servicio de manera idónea, se necesitan unos elementos o unos componentes. El primero es la infraestructura o bienes tangibles, el soporte físico, es decir, el lugar donde usted va a llevar a cabo ese servicio. Por ejemplo, la universidad, el colegio, el restaurante, el hotel, ¿listo? El parqueadero, todos estos lugares son espacios físicos donde se lleva a cabo el servicio. Por ejemplo, la bomba de gasolina o las tiendas dispensadores, no. Espacios donde incluso no haya personal, ¿sí? Pero se adquiere el servicio. Bueno, este es el componente visible para el cliente. Eso es lo que él ve, ¿cierto? Entonces, si llega a un hotel, él mira el hotel y ahí va a adquirir el servicio. Más él no se va a llevar el hotel a la casa, ¿verdad? Él únicamente va a obtener el servicio de hospedaje. Pero él mira lo físico, ¿ya? Dependerá del servicio, pues, la importancia que tendrá el soporte físico. Ya que puede no ser relevante en determinados casos cuando solo es necesario el personal para recibir el servicio. Ejemplo, busca información, consultas. O sea, no se requiere, digamos, para este tipo de servicios una infraestructura, pues, poderosa o muy latente. Aunque siempre debe tenerse presente, ya que conforman la oferta global del servicio a prestar. Entonces, aquí vemos edificios, accesos, cartelería, decoración, materias primas, materiales. Todo lo que el cliente ve es parte de esa producción del servicio. Luego tenemos los recursos humanos, el personal de contacto. Es decir, las personas que van a atender a ese cliente, que le van a ofrecer el servicio. Ya sea en el proceso de preventa, venta y posventa. ¿Listo? Dice que son las personas contratadas por la empresa y que se encuentran en contacto con el cliente. Entonces, la zapata de un avión, el cajero de un banco, el docente de un colegio. ¿Listo? El rol y la cantidad de personas dependerá de la automatización del sistema, ya que en algunos casos, pues, solo va a estar el soporte físico como los autoservicios. ¿Listo? Entonces, en algunos autoservicios no se necesita la persona, simplemente está el cajero, digamoslo así, o las bombas de gasolina, donde usted simplemente va y coge la bomba y dispensa su producto. ¿Listo? Entonces, pero cada uno de estos recursos humanos, pues, son los que contactan directamente con el cliente. Entonces, en este caso estaríamos hablando de la atención al cliente. ¿Cierto? Luego tenemos otro componente que es la organización y la administración. Entonces, esto es lo que no mira el cliente. Usted cuando va a un restaurante, usted no sabe quién es el contador, quién es el gerente, quién es el auditor. Usted no sabe, no tiene ni idea de quiénes son esas personas, ¿cierto? Pero son muy importantes para el servicio que se está prestando, ¿ya? Porque lo que les decía, si hay una mala administración, una mala gestión de liderazgo, de supervisión, de planeación, de comunicación corporativa, si hay mal, si estos elementos no funcionan de manera correcta, lógicamente no va a haber un buen servicio al cliente. ¿Cierto? Luego veíamos otro elemento que es importante y es el cliente en sí. Si no hay cliente, pues, no hay servicio y no hay producción del servicio, ¿cierto? Entonces, es uno de los más importantes dentro de este proceso de servución. Y los demás clientes también es un componente, digamos, que también tienen relación con el servicio que se está prestando. En un restaurante, por ejemplo, si usted llega a consumir algún producto y están unos niñitos o está una familia con unos niños llorando, llorando y los padres no los controlan, los niños hacen desorden, hacen regar, entonces, eso afecta a ese cliente, quien va a tomar la decisión de pronto de retirarse, ¿cierto? Entonces, todo eso afecta. ¿Quiénes más son los otros clientes? Los colaboradores de la empresa, ¿verdad? O incluso los proveedores de la empresa también son otros clientes. Entonces, mire, todos estos elementos hacen parte del proceso de servución, ¿sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta en mi empresa para que yo produzca de manera exitosa mi servicio, ¿ya? Entonces, aparte de eso, pues, hablamos de las diferentes herramientas que tiene que tener la empresa con sus clientes internos, ¿sí? Lo que decíamos, la capacitación constante, políticas de motivación, el empoderamiento que se le dé a cada colaborador y la comunicación. La comunicación asertiva, la comunicación organizacional tiene que ser un punto focal para lograr el éxito de los objetivos de la empresa, ¿cierto? Bueno, y teniendo en cuenta, pues, todos esos elementos, hablamos del ciclo del servicio, ¿no? Entonces, dentro del ciclo del servicio, pues, hay unos momentos de verdad. Si nosotros, dentro de este círculo, tenemos en cuenta, digamos, como ejemplo, el consumo de algún producto en un restaurante. Entonces, miren, que hay algunos momentos de verdad, ¿sí? Que a mí me focalizan hacia el éxito de la producción de ese servicio o al rotundo fracaso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un momento de verdad será cuando la persona, digamos, que está haciendo parqueo de vehículos le asesora al cliente para que parquee muy bien su vehículo, ¿cierto? O cuando el cliente que llega en su vehículo encuentra un espacio para parquear su carro. Si no lo encuentra, pues, va a ser un momento negativo, ¿cierto? Entonces, todos esos momentos de verdad tienen que ver con la cali, con la atención al cliente. Recuerden, cada uno de esos puntos representa la atención al cliente. Si yo sumo todo eso, cada uno de esos momentos de verdad, pues, veré si fue un buen servicio o un mal servicio. Algunos momentos de verdad, pues, tenemos el saludo, proporcionar ayuda, una respuesta óptima, una cara amable, el tono de la voz de las personas que atienden, la mirada, la eficiencia, las respuestas, precisión, la rapidez para resolver situaciones concretas, el agradecimiento, el despedirse también de manera correcta, ¿cierto? Entonces, esos momentos de contacto con el cliente requieren, pues, una actitud positiva hacia el cliente, sí, tanto en la apariencia, en el lenguaje verbal y en el lenguaje corporal. Ustedes saben que es muy importante todos estos elementos, ya. Cuando usted llega, es algo muy molesto cuando usted llega a una entidad financiera o algún concesionario o alguna empresa, algún almacén, usted saluda a la persona que tiene como rol la atención al cliente, sí, o asesoramiento al cliente y lo saluda, pero no le mira a los ojos o no, ni siquiera lo saluda, sino que sigue haciendo su labor. Entonces, todos estos elementos de actitud positiva hacia el cliente, pues, son focales a la hora de producir un buen servicio. También hay que tener en cuenta la identificación de las necesidades del cliente, escuchar con mucha atención la oportunidad de la atención y obtener ese feedback, la retroalimentación. Es importante preguntar al cliente cómo se sintió con mi servicio, con mi asesoría, preguntarle si tiene dudas, si tiene algún otro requerimiento. Es muy importante que el cliente se sienta plenamente identificado con esa empresa, que entienda que es parte vital de esa empresa, o sea, que sus problemas, sus necesidades, para mí, como asesor, es una prioridad. Bueno, ocuparse de las necesidades del cliente, lo que decíamos, satisfacer al pleno, pues, esas necesidades, proporcionar el servicio ofrecido y solucionar los problemas del cliente y terminar la venta adecuadamente, cumpliendo, lógicamente, lo que se está ofreciendo dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, dice, para ser exitoso no tienes que hacer cosas extraordinarias, simplemente haz cosas ordinarias extraordinariamente bien. Entonces, como dice, ¿no? Hay que saber todo de algo y algo de todo. Entonces, capacitarnos cada día en lo que hacemos, ¿sí? Sin embargo, estarnos empapando de todo tipo de temática, eso es muy importante. Pero si estamos en este rol de atención al cliente, de servicio al cliente, pues, la idea es que nos capacitemos en lo que hacemos, empoderarnos de esos productos o de esos servicios que ofrecemos, porque la idea es, como les digo, la empatía, o sea, colocarnos en los zapatos de los demás y entender que, como nosotros somos clientes y nos gustaría que nos atiendan, pues, de esa manera atender a todas las personas, ¿cierto? Bueno, entonces, esto sería, pues, con respecto a la temática que les quería compartir con respecto al tema de la serbucción. No sé si quedaron dudas con respecto a este tema. Nosotros no lo miramos dentro del material del curso. Simplemente les quería ampliar un poquito, pues, ya teniendo en cuenta lo que hemos leído. Entonces, de pronto tienen... Gracias. Gracias.